Estimadas amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes ahora para la quinta clase del curso de Fenomenología. Antes que nada, responder dos consultas de hermana Rosa y de Fernando. Rosa me decía, ¿es la imagen lo mismo que un pensamiento? Yo diría que sí. ¿Por qué le llamamos imagen aún cuando puedan ser estímulos provenientes de distintos sentidos? En un principio, históricamente, se tomaba a la imagen como una copia de lo percibido, o como un reflejo de lo real. La palabra imagen deriva del latín imago. Yo tomé nota, quiere decir retrato, copia o imitación. Eso es lo que la palabra latina imago quiere decir. Entonces, habitualmente se ha tomado a la imagen como eso, una copia, una imitación de lo real. En cierto sentido, esto es así, porque toda imagen es algo representado. Es una representación, una presentación nueva. Pero luego, mediante avanzaban los estudios de Fenomenología, se descubrió que la imagen, como ya lo hemos dicho, es una respuesta del organismo, y no sólo una copia pasiva. No es un espejo que refleja aquello que es, sino que, en todo caso, es un espejo móvil e inteligente, que transforma lo que ha llegado a través de los sentidos en una representación nueva, conveniente, conveniente, tendenciosamente conveniente, a los intereses del organismo. Y como ustedes ya saben, es la supervivencia en primer lugar, y posteriormente, la respuesta funcional a las distintas situaciones que se van produciendo. Sin olvidar nunca, este mecanismo no olvida nunca, el propósito más lejano y el propósito más cercano que nuestra estructura psíquico-corporal está teniendo en un momento. Puede parecer complicado, pero no lo es. No nos dejemos asustar por allí, con las palabras, que parecen más difíciles de lo que son. Tratemos de ir poniendo ejemplos. La palabra pensamiento viene del latín pensare, pensare, que, por ejemplo, puede aludir a algo que cuelga, a algo que pende, está pendiente. Pero resulta que cuando vamos a la raíz indo-europea de la palabra pensare, ustedes saben que una gran parte de los idiomas, hoy en uso, en Europa y en otras partes del mundo, deriva de un idioma que los lingüistas han llamado el indo-europeo, que suele situarse en torno a la región central de Europa, más hacia el este, lo que hoy sería Bielorrusia, lo que antes era el Imperio Persa también, en torno a ese gran sector al norte de los Balcanes, ubican el idioma indo-europeo, que después se transforma en el sánscrito, y que termina influyendo en la península de la India, lo que hoy es la India. Parece ser que este idioma indo-europeo es la madre o la raíz de los idiomas que hoy hablamos, previamente pasando por el latín, y algunos le reconocen influencias también en el idioma griego, etc. Pero bueno, no es nuestra materia, y no hay que hablar de lo que no se sabe nada, más que alguna referencia, ¿verdad? Pero esta palabra pensare, en el indo-europeo, es decir, antes de que llegara al latín, significaba extender, colgar, la raíz península, y también tiene un sentido de pesar, pero pesar en la balanza, no de pesar como pena, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta vuelta? Porque me ha parecido interesante considerar que la palabra pensamiento tiene que ver finalmente con extender. ¿Qué es extender? Es espacializar, presentar en la forma de espacio un estímulo que antes no era así. Los estímulos que recibe nuestro cuerpo, nuestro organismo, son electroquímicos, pero se nos presentan en una forma espacializada, extendida, y esto facilita mucho las cosas. Parece que esto está en nuestra misma estructura orgánica. Entonces, Rosa, respondiendo, intentando responder tu consulta, ¿imagen es lo mismo que pensamiento? Sí. Es otra forma de abordar el tema. Se le llama imagen, imagen, no porque sea algo visual solamente, ya que las imágenes que tenemos, los pensamientos que vienen, derivan de todos los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y el visual, sino que se le llama imagen porque es fruto de la imaginación. Es esta imago, esta representación, volver a presentar lo percibido. Es un tema interesante. El otro día hablábamos de la carga de las imágenes, y también se me hacía llegar algún comentario a este respecto. Imaginen toda imagen, toda representación, como un contenedor. A ese contenedor se le depositan cargas, como ya lo hablamos. Si el contenedor está muy lleno, es una imagen muy cargada. Por ejemplo, la imagen de mi esposa, de mi esposo, de un hijo, de un padre, de una madre, son imágenes contenedores, muy grandes y llenas de contenidos. ¿Por qué? Porque hay mucha memoria grabada y asociada a esa imagen. a esa imagen en particular. Porque con mi madre tengo muchas memorias, muchos recuerdos, positivos, es decir, con un saldo en la emoción, en el sentimiento positivo, y también imágenes negativas, imágenes dolorosas. Ese saldo resultante, entre el placer y el dolor, memorizado en torno a esa imagen de mi madre, ese saldo va a ser lo que finalmente yo sienta cuando recuerde a mi madre. Hay gente que recuerda a su madre y registra pesar, dolor, sufrimiento, tristeza, produce el llanto. Y otra gente que se ríe, habla del humor de su madre, de cómo tenía ganas de vivir, y de aquella y de esta otra anécdota. Porque la carga que ha quedado de memoria en esa imagen contenedora arroja un saldo positivo. A ver si avanzamos con esto... Bien. Un poco más con esto de la espacialización, para ver si lo entendemos. Lo abordamos ahora de otro modo. Ustedes tienen, o un ordenador personal, o al menos un móvil, un celular. Vieron que en el ordenador, en la computadora, como se dice por estas latitudes, se encuentra lo que se llama el sistema Windows. Es decir, el sistema operativo de la computadora, del ordenador, que me permite interactuar con ella. Y en el dispositivo móvil, en los teléfonos, está en general el sistema Android, o bueno, en los iPhones hay otro sistema. Pero, lo que importa acá es la noción de interfase. Es decir, entre un dispositivo, entre una máquina, y yo, se ha situado una interfase, es decir, una presentación, un modo de relación, que permita que esta estructura, este organismo, se relacione con ese otro, estructura, con esa otra máquina, digámoslo así. Porque ustedes saben, que el lenguaje computacional, está hecho en un sistema binario, que habitualmente se grafica diciendo, son todos ceros y unos. Los programadores, que saben mucho, dicen que el sistema de la máquina, el lenguaje de la máquina, son todos ceros y unos. No vale la pena, meternos en qué es este lenguaje y demás. Pero se ha adaptado, esto a nosotros, a las personas comunes, se nos ha adaptado, este lenguaje básico, entre la máquina y el hombre, presentándose en la forma de Windows, o de Android. Es decir, cuando yo tomo, con el mouse, con mi mano, un archivo, y lo llevo a la papelera de reciclaje, es decir, borro el archivo, en realidad, lo que se ha producido en la computadora, en el ordenador, es algún movimiento eléctrico, de estímulo-respuesta, que se traduce como 0 y 1, es decir, estímulo o no estímulo. Un estímulo eléctrico, o un no estímulo eléctrico. Eso es lo que en verdad está ocurriendo, pero se nos presenta, como un dibujito, de la papelera de reciclaje, del basurero, y con otro dibujito, que es una carpeta donde están los archivos. Yo tomo eso, y lo llevo al basurero, y ya está. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Una cosa es el modo en que se nos presenta la realidad, y otro vendría a ser lo que es. Dejémoslo por ahora en suspenso. Yo sé que esto es complicado, o puede parecer complicado. Estoy esforzándome en ver cómo presentarlo del modo más pedagógico posible. Entonces, a ver qué notas he tomado. Veamos en lo práctico a qué alude esto de la interfase. Cuando nosotros escuchamos un sonido, qué es lo que se está produciendo realmente, por decirlo así. Hay ondas de aire, es decir, fijémonos con atención. El aire se mueve en una cierta forma, con cierta ondulación, que impacta en el sentido del oído. Esto es una membrana, el tímpano, como ustedes saben, una delgada membrana de tejido, de tejido vivo, que se pone a vibrar como un tambor, como el cuero que produce el sonido de la percusión en el tambor. El tímpano se pone a vibrar de acuerdo a los golpes de aire que recibe. Es una maravilla. Y ese movimiento, movimiento del tímpano, se traduce en pequeñas correntadas eléctricas o electroquímicas que van a determinadas partes del cerebro. Y nosotros decimos, qué linda música, qué linda canción. Pero esa es la interfase. Es decir, la canción vendría a ser como se nos presenta en el Windows, en nuestro sistema operativo. Lo que debajo de eso estaba sucediendo, sin ninguna presentación, es que había ondas de aire que se movían, pegaban en una membrana, y esa membrana traduce eso como sonido. Bueno, es extraordinario, por supuesto. Del mismo modo, fíjense otra cosa. Ahora ustedes están escuchando unos sonidos, a los cuales llamamos palabras, que surgen de una modulación determinada que esta persona está efectuando para ustedes. Es decir, hay un aire que se expulsa hacia afuera del organismo. Ustedes saben que están las cuerdas vocales, que son pequeñas membranitas que se mueven conforme pasa el aire. La boca y los músculos modulan ese aire, lo cierran o lo abren y demás. junto con los demás órganos de fonación. Entonces, el aire que de aquí se expulsa, está modulado en lo que llamamos palabras. Nuevamente, eso impacta en el oído, en el tímpano y demás. Pero aquí hay algo más que lo que anteriormente describíamos. Se produce una doble traducción de ese movimiento del aire. Se producen las palabras. Es decir, estos sonidos son decodificados, interpretados por el organismo, en la forma de conceptos, imágenes, pensamientos. Se van separando unos sonidos de otros, eso es una palabra, y a cada sonido, a cada palabra, se le agrega un significado. A cada sonido, a cada palabra, se le agrega un significado. ¿Significado proveniente de dónde? De la memoria, de lo que conocemos. Es decir, yo digo árbol. Si ustedes repiten árbol, 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 hágan la prueba. Si ustedes lo repiten 20 veces, repiten 20 veces esa palabra, les empieza a perder significado. Empieza a aparecerse como un sonido extraño, una palabra que sin embargo usamos cotidianamente, árbol. Y en la memoria, ese sonido está asociado, indisolublemente ligado, a la imagen del árbol, que yo recuerdo. Imagen del árbol, que representa todos los demás árboles. Es como una imagen eidética, una idea, un arquetipo, por llamarlo de algún modo. y así con todos los sentidos. Cuando como un caramelo, hay una nueva sustancia química, que es la del caramelo, la glucosa y demás, que impacta con lo que llaman los científicos los papilas gustativos. Las papilas gustativas. Las papilas gustativas. Estas papilas gustativas están en un determinado estado químico. Llamémosle por graficarlo, están quietas. Cuando yo introduzco el caramelo en mi boca, esta nueva química impacta en estas papilas quietas y la modifican. Es decir, las sustancias químicas que estaban ya en mi boca previamente, se ven alteradas por esta irrupción del caramelo. Se produce allí una mezcla entre sustancias químicas y yo digo que rico el caramelo, que dulce. Pero esa es la traducción, esa es la interfase. El decir que rico, que dulce, etc. Y así con todos los sentidos. Permítanme que sea insistente con esto, porque tiene mucha utilidad después cuando vayamos tratando de deconstruir los mecanismos automáticos que nos hacen comportarnos como no queremos. fíjense el sentido del tacto, el más extendido de nuestros sentidos. El sentido del tacto opera similarmente al del gusto. Es decir, en este momento hay una textura, una sensación en mi mano determinada. Aunque yo ahora no sienta especialmente la superficie de mi mano, no es llamativo lo que aquí estoy sintiendo. Sin embargo, esto está vivo. Es decir, está registrando, está sintiendo. Y está vibrando en una determinada frecuencia. Cuando yo toco, se diferencia una nueva sensación en el campo que anteriormente estaba sintiendo. Es como si fuera una mancha en una pintura. Aparece una sensación. Que se traduce como una caricia, como una aguja que me pincha, como un apretón, etc. Bueno, esto en todos los sentidos. A ver, no me quiero olvidar de nada de lo que había tomado nota. Bien, todas estas sensaciones, porque al final de cuentas, fíjense amigas y amigos, en cualquier sentido que estemos hablando, podemos decir sensación. Cuando cambia la frecuencia de la luz que tengo delante de mí, veo algo nuevo. Veo una sombra, veo una persona, veo una roca, veo un edificio. Pero en el lenguaje básico, son variaciones en el ingreso de la luz. Solamente eso. Pero se traduce como edificio, como un amigo que me saluda, como una flor, como una nube. Finalmente, en este tema que parece tan intrincado. Las cosas se nos aparecen filtradas por la conformación, por la morfología neuroquímica del organismo. Esa es la primera traducción. Está el texto original, que sería el árbol. Está una traducción, que sería esto de los impulsos que han llegado a los sentidos, cómo se representan interiormente, cómo se traducen en una interfaz más adaptable, más funcional. Y después se hace una nueva edición, otro traductor, que nos habla del significado de las cosas. Y finalmente, la edición revisada del texto. Esa traducción final, que es de acuerdo a las cargas que para nosotros tienen las cosas, según nuestra memoria. Entonces, finalmente, interpreto aquel estímulo como un árbol que es agradable y que me sirve de sombra y al cual quiero acercarme. Ese árbol me agrada. Y esa conclusión final, que implica mi adhesión o mi rechazo al estímulo, depende de todos esos factores antes mencionados. No duden en comentarme, preguntar, consultar, porque es un tema que requiere sobre todo atención. No es que sea difícil. Es que hay que atender a los distintos componentes de lo que llamamos percepción, representación y después conducta. Otro tema con el cual conversamos con el hermano Fernando era esta cuestión de la bondad, de la maldad y de lo extraño que nos resultaba, estar afirmando esta cuestión de que, en definitiva, todo lo hago por mí mismo, aun cuando parece que lo hago por los demás. Examinémoslo con algo más de detalle y después vayamos poco a poco sacando conclusiones. porque, acuérdense que estamos haciendo epoyé, es decir, estamos dejando de lado, estamos suspendiendo, en la medida que podemos, nuestro andamiaje de fe, nuestras creencias religiosas, estamos tratando de situarnos en una postura, por decir así, científica, lo más científica posible, poniéndonos como un observador, lo más imparcial que podemos, de los fenómenos que se nos van apareciendo. Y en el caso de este curso, los fenómenos que se van apareciendo en psique, en el psiquismo, también emparentado con lo que antiguamente le llamaban alma. no se olviden que, a raíz de la cultura griega y demás influencias que ha sufrido el cristianismo, el alma está muy emparentada con lo que hoy le llamamos el psiquismo, o la mente, y se diferencia del espíritu, o el nus. pero volvamos al tema, lo que conversábamos con Fernando. Él me decía, pero cuando tú haces el vídeo, cuando tú decides parar la grabación, o cuando tú organizas los temas que vas a exponer, allí sí estás pensando, ¿verdad? Bueno, en realidad parece que lo estoy pensando, me parece. Cuando lo observamos bien, detectamos que se está produciendo una serie de pesos y contrapesos, de inclinaciones de las cargas dominantes en el interior del psiquismo, que finalmente producen, detonan una respuesta. Entonces yo digo, voy a tocar estos temas, me parecen mejor, habida cuenta de los vídeos anteriores, voy a decir esto, aquello, pero todo eso es un juego, un despliegue interior, de cargas, de balanza, de comparación, de saldos, de balances. Entonces, en el abordaje fenomenológico que estamos haciendo, y esto lo insisto, en este abordaje, y hasta el momento, no aparece todavía clara, cuál es nuestra voluntad de pensar, si es que nosotros pensamos los pensamientos. Si nos aferramos a lo empírico, no hay que tener temor de esto, porque cuesta, aferrarse a lo empírico, es decir, a lo que compruebo por mí mismo. Hasta ahora, si miro bien, los pensamientos se van sucediendo, son un permanente gerundio, un permanente ando o endo, yendo, caminando, atravesando. El gerundio muestra este permanente movimiento. Porque, ¿cómo viene a ser, cómo viene a suceder, que los pensamientos ocurren, que se van relacionando y balanceando, para finalmente arrojar un saldo conductual? ¿Cómo sucede esto? Porque, de toda acción, tenemos sensación. De toda acción, tenemos sensación. No hay forma, que se haga algo, y que esto no me brinde una sensación determinada. A la vez, no hay forma de que esto, todo esto, no se grabe en la memoria. Se graba todo. Todo queda archivado. Y, finalmente, no puedo evitar, ser influido, en mis decisiones posteriores, por todas las anteriores. Es decir, mi biografía, entera, hasta el minuto anterior, está pesando, en la nueva acción. Está presionando, en pos de algún tipo de resolución, a los conflictos biográficos, desde el minuto anterior, a esta misma acción. Entonces, lo repetimos. De toda acción, tengo sensación. No puedo no sentir, lo que hago. Todo esto se me graba, inmediatamente en la memoria, y a continuación, no puedo evitar ser influido, por todo lo anterior, más esto último. Pero cuando digo, de toda acción, tengo sensación. ¿Qué entendemos por acción? Fíjense, todo movimiento que ocurra en el organismo. Porque, de todo pensamiento, tengo sensación. No hay forma de pensar, sin que se asocie, algún tipo de sensación, a ese pensamiento. Es decir, no puedo imaginar nada, no puedo recordar nada, sin sentirlo. Esto, esto en general, se desatiende, en nuestra vida cotidiana. Pero, todos sabemos, todos vivimos esto, si atendemos un poco, de que, nos decimos, ¿qué te ha pasado? Recién estabas contento, y ahora, se te ha, ha vinagrado el semblante. Y nos dicen, bueno, vos sabés que me acordé de tal cosa. Me acordé de tal cosa, y claro, esto produce una sensación. Igual que hablábamos días atrás con el limón, si nos imaginamos estar mordiendo un limón, se produce una reacción en el cuerpo, es decir, sensación. Y este tema está asociado a la consulta de Fernando, porque, cuando nosotros sentimos empatía, es decir, nosotros vemos una persona que, voy a dar un ejemplo de mi cotidiano, me dirijo al centro de la ciudad, tengo que hacer unos trámites, veo una persona en situación de calle, que está viviendo en un umbral, está desalineada, está sucia, se la ve macilenta, con hambre y frío, etc. En una situación que todos conocemos de, de degradación, de progresiva degradación de su estado, el que le correspondería como ser humano. una persona, una persona que está en una situación muy crítica. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es que percibo a esta persona. Al percibirla, se produce en mí una sensación. represento a la persona, adquiere un significado en virtud de mi memoria, y se produce una sensación. Es decir, me imagino cómo se siente esa persona, con frío, con hambre, abandonada, sola. Lo imagino, porque lo asocio con lo que tengo en la memoria. Y al imaginar esto, lo siento, siento un pesar, siento una simulación de su dolor. No es exactamente lo que él siente, nada que ver, pero siento, me imagino lo que es, lo que es estar solo, lo que es estar con frío, etc. Y este imaginar, produce en mí una sensación. Esta sensación no es agradable, es desagradable. No quiero seguir teniendo esa sensación. ¿Qué hace el organismo? Lo intento ayudar. Le doy un dinero, o genero algún tipo de gestión para que su situación de vida cambie, o le doy la mano y alguna comida, en fin, converso. Cualquier acción que se produzca, va a tender a ayudar al otro. Claro, sí, eso no se está negando. Pero va a tender a modificar la sensación desagradable que aquella percepción del indigente y la representación correspondiente produjo en mí. La empatía es, siento en mí algo derivado de tu percepción, es decir, te percibo y siento en mí algo y a continuación intento modificarlo. todos conocemos la sensación de gratificación íntima y secreta, calladamente secreta, que el ayudar a los demás nos da. Y una parte de esta gratificación deriva de que hemos logrado eliminar de nosotros el dolor que esa percepción nos producía. No lo podemos negar. Si lo observamos con atención, fíjense, obsérvenlo con atención en cualquier ejemplo que se les presente y no se puede negar. Cuando hacemos por el otro, ¿no estamos haciendo por el otro? Sí, sí, se está ayudando al otro. Pero estamos diciendo que a la base, en el origen de esa conducta, está el intento del organismo de modificar sensaciones desagradables en nosotros mismos. Entonces, cuando ayudo a mi hijo, ¿lo hago por mi hijo? Y puedo decir que sí. Pero si voy al lenguaje básico de mi organismo, debo reconocer que lo ayudo porque al cambiar su situación, cambia mi sensación. Y todas nuestras acciones parecieran estar fundadas en este lenguaje base. Es como si la sensación fuera aquello binario de lo que hablábamos de ceros y uno. Entonces se puede decir, no, bueno, pero esto me cuestiona la moral. Entonces, ¿qué sí? No, no, no. No se está diciendo nada de eso. Estamos observando cómo es el organismo en su funcionamiento. Sin duda que aquello que llamamos lenguaje base también es, en realidad, una interpretación que estamos haciendo. No ignoramos eso. ¿Es posible para nosotros conocer lo que es? No estamos hablando ya si podemos conocer a Dios, el cual nos resulta más fácilmente aceptable, que es incognoscible, inefable, por su omnipresencia, su omnipotencia, por ser aquello que lo abarca todo, podemos aceptar sin tanta renuencia, sin tanta resistencia, que a Dios no lo podemos conocer realmente, que se nos presenta, que lo podemos sentir, podemos vivir, podemos tener una vivencia íntima, pero no conocer. ¿Pero podemos conocer las cosas? ¿Podemos conocer las personas? Esta es una discusión filosófica de siglos. ¿Se puede conocer la cosa en sí? ¿Lo que ocurre realmente o todo lo que decimos que ocurre es una interpretación que no podemos impedir? Interpretación no solo psicológica, sino antes psicofísica. Todo fenómeno se nos aparece como fenómeno, como apariencia. Nunca veo la cosa. Veo lo que se me presenta de la cosa. Y esto que se me presenta tiene que ver con los sentidos, con la organización que se produce de lo que el sentido me dijo, de las representaciones, de la memoria, de las cargas, de los propósitos, etc. ¿Se ve claro? No quisiera abundar en esto si está claro, pero no lo sé porque, si bien somos pocas personas las que estamos en este tema, en este curso, también hay personas diferentes. Entonces díganme, si hace falta extendernos en esto, lo hacemos. Yo creo que más o menos está, pero por allí me equivoco. Entonces ahí está ese tema de la empatía, y de nuestra bondad, o de nuestra maldad. Y de dónde aparece la libertad. Porque en todo esto, claro, mientras más examinamos engranajes, poleas y resortes, se nos aparece más maquinal. Nuestra conducta aparece como el resultado de una maquinaria intrincada en función de objetivos que ni siquiera manejamos. Continuemos ahora. Una de las cuestiones que nos suceden es que a medida que vamos viviendo los hechos y los acontecimientos de nuestra vida, se va sucediendo un relato, una descripción, una narración de todo esto que va ocurriendo. Este relato, esta especie de literatura fantástica para nosotros mismos, se va acomodando a los intereses y los propósitos que el organismo tiene en un determinado momento. Por lo general, esta narración, esta película interpretativa de los acontecimientos que se nos van presentando, tiende a compensar, a equilibrar las cargas que nos van faltando. Es decir, si nosotros nos sentimos demasiado poco, surgirán fantasías o ensueños de que somos la gran cosa. Si nos sentimos poco queridos por nuestro entorno, los ensueños que se van a producir, las divagaciones, serán de que somos amados, de que somos aplaudidos, de que estamos rodeados por un grupo de fans. Y así, siguiendo en cualquier otro tema, todos conocemos ese tipo de imaginación distractiva, fantasiosa, ese tipo de ensueño, que como hacíamos mención en algún vídeo anterior, nos presenta las cosas interiormente, de manera que podamos degustar un poco aquello que anhelamos. Esto es muy parecido a lo que nos sucede cuando vemos una película. Como nosotros no tenemos esa lancha, esa compañía, como no estamos en ese paisaje, como nuestra vida aparentemente no está desplegando ninguna epopeya, ninguna gesta heroica, la película intermedia, intermediadamente a través del personaje protagonista, nos permite un sucedáneo, es decir, una compensación, una muestra mínima de lo que sería vivir aquella situación. Este relato acerca de lo que va ocurriendo en nuestra vida, va más allá de nuestra voluntad, como podemos comprobarlo. Incluso, aunque nos demos cuenta, y por decir así, detengamos la reproducción de esta fantasía interior, de todas maneras va a tender a producirse, porque está inscripta esta necesidad de equilibrio de las cargas, en la misma naturaleza del organismo. Como práctica de esta semana, si les parece útil, si pudieran hacerlo, sería prestar especial atención a este relato que se produce acerca de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro comportamiento. es el apuntador tras bambalinas. Ustedes saben que en el teatro suele usarse una persona que le va dictando al actor para evitar que éste incurra en un olvido y arruine el momento de la obra. A nosotros también nos pasa, tenemos un apuntador constante, pero este apuntador tiene el poder de hacernos creer que la realidad es como ese relato dice, como ese relato se sucede. Tiene mucho poder hasta el punto hipnótico, nos hipnotiza y nos dice, por ejemplo, que este dolor que siento deriva de lo que esa persona me está diciendo. El relato me dice, ese malestar que tienes deriva de lo que esa persona te dice, o de lo que esa persona hace. Si quitamos el relato, si apartamos este adjunto, nosotros comprobamos que nuestro malestar deriva de nosotros mismos, es decir, de una reacción que se produce hacia aquello y no de aquello. Siempre es la reacción, nuestra reacción a lo que ocurre, lo que nos brinda sensación. Acuérdense lo que hablábamos unos minutitos antes. Como de toda acción yo tengo una sensación, solo de eso puedo verme afectado, de lo que se hace aquí, no de lo que otros hacen, no de lo que aparece, sino de lo que aquí ocurre, de lo que en este organismo ocurre en relación a aquello. Ustedes verán, este es el quinto vídeo, más o menos organizado, aparte de los dos de presentación. Ustedes verán que estamos enfatizando siempre en algunos temas, volviendo atrás, avanzando un poco, volviendo atrás. Es importante para grabar cómo es este esquema, y si pueden estudiar un poquito los gráficos, que gracias a la labor de Mariano vamos agregando en la página. Si pueden ustedes repasar estos vídeos, tomarlo con tranquilidad, porque si estos cinco vídeos iniciales están bien grabados en nosotros, convenimos, estamos de acuerdo, no hay ningún punto en discusión aún, respecto de lo tratado, vamos a poder realizar un buen avance en la semana sucesiva, un buen avance que tienda a nuestra conducta y a descubrir cuál es nuestra verdadera libertad, o cuál es nuestra posibilidad de libertad. Yo aquí tomé nota como para darles una pauta, tomémoslo como hipótesis, desplegar nuestra verdadera naturaleza sería lo libre. Ejercer nuestra libertad en principio sería desplegar nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué sería desplegarla para así encontrar la libertad? Bueno, hacia eso vamos, hacia eso estamos tendiendo. Entonces, esto del relato que yo les decía, sería importante si pudieran observarlo in situ, en vivo, mientras ocurre, aunque nos digamos que ya lo hemos observado, que ya lo tenemos bien conocido. Hagamos el pequeño esfuerzo esta semana de ver cómo está este tema hoy en nosotros. Por ejemplo, cuando voy a trabajar, te diriges a una oficina, asumes tus tareas por 8 o 10 horas diarias. Probablemente existe un relato de fondo, un susurro, un murmullo de fondo que diga que esto lo estás haciendo para tal y cual cosa. En realidad no estás en una oficina haciendo una labor administrativa, sino que estás preparándote, juntando dinero para hacer tal otra cosa a futuro. Entonces, cuando vas a la oficina, en realidad estás haciendo lo que el relato te dice, no lo que prácticamente se está observando. Y este relato que se está sucediendo en nosotros, en la mente, ¿verdaderamente es elegido? ¿Cuándo elegí ver las cosas de ese modo? ¿O esto simplemente me está pasando? ¿Está ocurriendo? Se me comentaba también en algún correo que iba primero si el pensamiento, el sentimiento o la acción, como ya lo hemos dicho, y quisiera enfatizarlo una vez más. Empíricamente se nos presenta el pensamiento, el sentimiento y la acción como una sola cosa. Por lo general se nos presenta como una misma cosa, un mismo fenómeno, un mismo acto. Aparece una imagen, pensamiento, que tiene una sensación determinada y que produce una conducta precisa. Si tuviéramos que ser a los efectos analíticos más didácticos, diríamos primero el pensamiento, inmediatamente el sentimiento y finalmente la acción. Pero decimos esto sabiendo que en los hechos se nos presenta como un todo simultáneo. Eso era respondiendo una consulta y enfatizando en eso nuevamente. Me quedó también un tema pendiente con esto del tiempo y del espacio que hablábamos en un video anterior. Tratemos de tener una vivencia de lo que llamamos el tiempo. Esto en principio puede sorprender porque uno puede decir, pero ¿cómo? Si todo el tiempo estamos teniendo vivencia del tiempo. Estamos inmersos en el tiempo. ¿Verdad que el tiempo se nos aparece como el océano en el que estamos sumergidos? ¿O como la atmósfera en la que todo el tiempo respiramos? Una cosa es la comprensión mental de algo, es decir, con el centro intelectual de respuesta. Y otra cosa es la vivencia integral con todo el organismo de algo, es decir, con todos los centros. Con el vegetativo, con el motriz, con el emotivo, con el intelectual, con la parte espiritual. Cuando todas estas funciones se encuentran coordinadas en un mismo punto. A eso le llamaríamos una comprensión profunda, una vivencia elemental o fundamental. Por lo general, y sobre todo en occidente, estamos bastante más acostumbrados a entender que la comprensión meramente intelectual es la comprensión de algo. Y es evidentemente un modo parcial de acercarnos a un fenómeno o una vivencia determinada. Entonces, brevemente abordemos el tema del tiempo y tratemos de vivirlo en esta ejercitación integralmente. ¿Qué es el tiempo? No lo sabemos, no lo podemos definir. Y en nuestra vivencia, detengámonos ahora un momento, quedémonos quietos. Tratemos de situarnos en el presente, ahora. ¿Cómo es que ha pasado un tiempo entre la última palabra que dije y esta que estoy diciendo ahora? Volvamos atrás, hermanos. Volvamos atrás, hermanos. Es una simple ejercitación, por más extraña que resulte. Hagamos silencio. Detengámonos un momento. Dejemos el cuerpo quieto. ¿Ha pasado el tiempo? ¿Ha pasado el tiempo? Todos decimos que sí. Ha habido un momento de silencio y el tiempo ha transcurrido. Pero ¿cuál es nuestra vivencia real? Lo que podemos comprobar empíricamente, me corrijo con lo de real. Lo que empíricamente podemos comprobar en principio es que ha habido movimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pese a que dijimos que nos quedamos quietos, que tratamos de estar en el momento, decimos no, pero ha transcurrido un tiempo, 30 segundos, 15 segundos. Porque en ese ínterim ha habido movimientos. El movimiento pareciera dar material para la construcción del tiempo. Es decir, yo me quedé callado, pero sin embargo pestañeaba. Había una respiración que se producía. Estaba mirando la cámara seguramente con algún tipo de movimiento mínimo corporal. Y ustedes estaban haciendo lo mismo. Y sobre todo, estaban transcurriendo pensamientos uno tras otro, uno tras otro, mientras permanecíamos quietos o en silencio. Es decir, el movimiento pareciera producir en nosotros la impresión del tiempo. Se producen movimientos y la mente los va organizando en sucesión, ordenadamente, como si fuera colgando ropa en una soga. Este movimiento, este movimiento, este otro, este otro. Y como los memoriza, como los va guardando en la memoria, se produce la sensación del tiempo, del transcurrir. Distinto es a decir, existe el tiempo, como una entidad, como si el tiempo fuera, como decíamos antes, un océano en el que estamos sumergidos, o una atmósfera en la cual nos encontramos. Si abordamos esto desde la fenomenología pura, es decir, intentando reducir a lo esencial el fenómeno que observamos. En principio comprobamos que lo que llamamos tiempo es movimiento en un fondo quieto. El pensamiento aparece en algo que no es pensamiento, y después aparece otro pensamiento en un fondo que no es ese pensamiento mismo. Es decir, para que se dé el pensamiento A, y después el pensamiento B, y después el pensamiento C. Es decir, para que se den tres formas diferentes. ¿Qué se necesita para advertir estas formas? Se necesita un fondo, un fondo quieto que no sea ni A, ni B, ni C. Ese fondo es conciencia, y en esa conciencia, es decir, en ese darnos cuenta, aparece A, B y C. Lo mismo podemos decir en el plano de las sensaciones. Está produciéndose una sensación integral en este cuerpo, en este organismo, y se van sucediendo formas de sensación diferentes. Un picor en el hombro, una presión en el codo, una temperatura en el cráneo, un dolor en el estómago. Pero todas esas sensaciones, para darse, para producirse, necesitan de una sensación fija, previa y estable, para poder manifestarse. Si no, no me daría cuenta de ellas. No podría ser consciente de estas variaciones entre fondo y forma. Entonces, esta cuestión del tiempo, parece ser un modo en que la mente organiza las diferentes formas que se suceden en un fondo de conciencia. Admito que la exposición de hoy ha sido un poco complicada. Yo insisto en que es aparentemente complicada. Porque no tenemos el hábito de este lenguaje, porque en lo cotidiano no hablamos en términos fenomenológicos. Pero tenemos tiempo, vamos tranquilos. Tenemos tiempo, digo, a propósito de lo que hablábamos. Vamos tranquilos, siguiendo lo que podemos, y gracias al intercambio con ustedes, no voy a avanzar más de hasta donde lleguemos. Somos poquitos, en realidad, los que seguimos este curso, y puede ser muy interesante para todos. Bueno, les mando un abrazo fraterno y Dios mediante hasta la semana que viene.